a chiche sólo traigan otra partida por favor de las dos juntas una chiquita y mire hay que dejarla está lavadita para que vean de que reciba hay que dejársela lavadito está buena la gente traveseara por lo menos aquella cosa tuviera la 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 mezclar aquí o sea así puede pasar pues pero pero así como en la playa siempre pasa gente usted sabe una de esas ya también hasta le podemos dejar un rótulo aquí que diga para uso público así pero ponerle así sí 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 definitivamente o ponerle la puede utilizar pero respete o cuide o cuídelo la puede utilizar pero se puede poner uso público es que público suena muy públicos pública suena como que dele que es suyo y haga lo que quiera nada pero mejor úselo pero cuídelo sería úselo pero cuídelo así sería no úselo pero cuídelo así está mejor lo que hace lo que hacen los anuncios de la calle no dejar basura y otra idea también sería un basurero también un basurero un basurero que sea de barril por favor algo lo que necesito pero no de plástico creo que no tiene que ser empotrado de así como lo que hicimos de con los de la escuela digo del agua potable algo así pero ya lo ha visto ahí dice agua caerla lo que el sabor 4k de esos meros y mandar hacer rótulos que digamos cuidamos la naturaleza cuidemos la fauna y no ya con la fauna está bien como de mejor que como encontró a déjeme déjeme propina propina podemos dar una cajita de propina para mantenimiento no este vaya cuidemos la fauna cuidemos la naturaleza uno ya con eso de cuidar la fauna suficiente no tiene veneno a la sequía en el roto le pone cuidemos la fauna y le dibuja unos pescaditos unos armadillos ya ve que hasta para la gente más bruta siempre hay cómoda bueno yo por la vez no sé si lo digo no sé si te pica vos ¿qué es? ¿crees que yo no sé que es flora y flora? ¿qué es? la flora son animales las flores las flores son animales pero mal que saben la flora son las flores por eso papi la fauna son los animales y la fauna ¿cuál es la flor nacional de salvador? la flor nacional de salvador la flor de isoate no 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 dijo la flor nacional de guatemala de javier y rosy probaron los tamalitos ya ve que le diga sirena solo probarlo es que comieron el lote ah ok y qué le pareció el lote loco hay hablados en diferentes médicos lo cortan en un vaso y le ponen lo que le ponemos acá y es que era otro elote elote mexicano ya está duro se sentía como un cigarrillo depende de cómo lo preparan mira cómo hay sabor del elote amarillo de verdad pero es por qué no sé pero dónde está la lactosa como lleva lleva leche de verdad no te gusta la leche o sea de gustarme si me gusta pero seguramente no le gusta hay animal no 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 la verdad que sí para este lado en aquella rama tendría que ser es que miren eso le va a decir anda buscando a chugar porque porque le iba a decir date la misión de agarrar corriente de aquí que está cerca y le ponemos uno ahí en medio mira la casita un poco preso un poco papá y de colores no porque va a quedar muy tenue lo que pasa que están alumbrando están alumbrando puntos estratégicos para el espacio y aquella para allá está para los chorros y allá va a haber una más arriba que va a alumbrar de allá para acá ya que va a estar como que estamos de día si falta una se necesita una pero quizás como el palo está todo fello va a ser necesidad de poner un poste para que el hombre todito y que el gobierno se va a meter al aula gordo y vamos a lo que tiene atrapos que es un poco normal chiquito y alumbran bastante ya la misma vez se puede cambiar de color de rojo que le va a decir a no que hay unos cuadros así ahí está uno que se queda cabalito me repone ahí y la luna es tan fuerte y bastante buena de la calle en la casa pues la sede así como que no también tiene para la frontera tratamos tratamos de hacerlo con luces con luces solares con luz solar y compramos como tres y en tres salieron como mil dólares 1200 imagínense en tres en tres mil doscientos y a la hora de que encendían no alumbraba absolutamente nada prácticamente si allá en la vaca la pusimos y aún así no alumbra nada no porque si la si el panel solar tal vez no es suficiente si la comparamos con una de esta quizá alumbra un 20 por ciento comparada con esta era muy chiquita esto si lo ha hecho bonito que le ha hecho bonito que esta pesera que apretó a jajajaja el corred me quería marcar ¿Y no andas otro pescado más grande ahí? ¿La llama? ¡Viene grandísimo! ¡Viene grandísimo! ¿Y son los pescados chiquititos? Y son los pescados chiquititos ¿Cómo le dice? ¿Qué es el amor? ¿Cuándo la imaginación te vuelve? ¡Sí! ¡No! ¡No! Y dice, Paul, te amo hija ¡Qué lindo! Jenny ¿Te sentís contenta que a fin aceptó a Nayeli y a Paul? Lo que pasa es que ustedes no saben Según ella, en la mente de ella, sí ¿Hija, más que claro? Sí, hijo, él me preguntó a mí en privado Y yo le contesté en privado Entonces él perfectamente sabe que ahorita yo no le he dicho que sí Y él te preguntó en público Entonces tenía que verle contestado en público No, pero yo ya le respondí a él Y él sabe perfectamente que lo dio y no fue hundido Y le puede preguntar a él y él no se ha creído que no No sabemos, Paul Jenny Casi, ¿no? Ay, ¿por qué te nos aguanto? Ajá Porque no tengo nada con el muchacho O sea, yo no lo acepté ¿Qué cree usted, Nano? Bueno, Nano, ya sabe lo que yo le conté a Nano querido ¿A usted le cree, pues? Yo no sé, cabrón, yo no sé nada No está confundido No está contento andando conmigo porque yo le expliqué todo Como fue Ay, a él le dijo la verdad Sí, esa es la verdad Ay, vean, cómo me gusta la cosa Que la Nayeli ya lo mira como la mejor amiga Ay, qué lindo Pero aquí se empieza, así se empieza Así se empieza Así se empieza cuando termina mal, Jenny Es que estaba haciendo el chico del palo ahí Ay, entonces 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 él ya sabe la respuesta No, pero él ya quería saber ahí en el momento Lo que pasa, mire, lo que pasa es que vaya Los papás, o sea, me quieren mucho y él mismo me lo han dicho ¿Y qué tiene que ver eso? Incluso vaya, incluso Te iban a creer más y fuera, si fuera sincera No, es que yo haya sido sincera y solamente la respuesta la sabe Paul Allá en la playa él me preguntó y entonces yo le dije lo voy a pensar Luego yo hablé con él y le di la respuesta a él Entonces por eso él perfectamente sabe que lo del yo y no fue un sí Porque yo ya le vi a dar la respuesta Claramente entonces uno ya dijo Ajá Pues sí, pero le ilusiona al bicho Porque prácticamente ella dijo sí No, ella ya sabe Desde el momento que dijiste vos No, qué pasa que yo no lo quise decir en público Él ya sabe la respuesta Y yo no lo dije en público porque es cosa que le interese a nadie Y él no lo entiende Ajá, y ahorita está diciendo en público, ¿verdad? Sí, porque Exactamente Para que lo sepan Para que la gente jode aquí para él Para que estén juzgándose con las que dijeron que no Yo decía que no me va a unir, mejor no Dígalo No, porque eso es una ridícula de él haciendo la valla y aquí está diciendo Y ahora que no está el bicho y cuando estaba enfrente le pude haber dicho Mira, Paul, fíjate que así como te lo dije ya te lo confirmo acá Te quiero como amigo, así de fácil Y él sabe la respuesta que yo le di Pero Pero Pero, ¿qué te pusiste a decir? Yo siento feo cuando él esté con otra Yo sí lo quiero Cuando Qué rara son, es rarísima Ajá Por eso mismo yo no quería decir nada Son momentos, son momentos como que estás bien confundida porque No En ese momento no decía lo que estás diciendo ahorita Porque yo no quería hacerlo sentir en público porque lo conozco a ustedes como son Él Él No importa porque él ya sabe la respuesta Porque él ya sabe la respuesta No, porque hay que tener coraje Porque él ya Él ya sabe la respuesta Yo hablé con él de frente a frente con él Y él no había cambiado de que cuando le dijiste que no pude haber cambiado para hoy Que te mirabas como medio enamoradita Cuando, como, como estaba con esa actitud Uy, ahí en ese momento tal vez él ya Bueno, ahorita se mira como que lo quieres pero que no lo quieres soltar confundida a cabal es confusión o sea que la nayelia está como la joana confundida como y así está como yo que por rato soy hombre y por rato se me pasa el agua como y hasta brincando y me dan ganas cuando lo dejo ustedes ay pues eso es lo que me emociona si menos mal porque se lo hacemos maricón a uno es que dice que todo hombre tiene sus cinco segundos de ahora definitivamente bueno entonces hasta aquí llegamos con la tamaleada la toleada de elote clásica año con un año como melo es que está perdiendo esto la cámara nos hace el paro de enfrente yo no me veo entonces esperamos que le hayan gustado los tamalitos el actual hito lo delote loco la rigua las tortas y la carnal la ca la carnita asada también las historias de amor las nuevas parejitas que se formaron ahora el sapo con la norma la nayeli con paul y javier con ya está reclamando el sapo hija no 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 Vamos a ver, Coco Melo, Coco Melo. Uno, dos, tres. Y se la el cordón me va a agarrar. Hoy se ha caído en mi gole. Gole, velo. Uno, dos, tres. No me sale a mí. No, 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 no. Qué lindo. Ay, qué lindo. Vamos al sapo. Uno, dos, tres. Ay, amiga, pero que... Este te queda. Eso no es de marica. No, ese no. Este se dice que se aprovecha que lo muera. Ah. Es como un compadre que conozco yo que decía que era marica, pero... Ajá. Estaba aquí en la pierna. Ah, cabal. Le decía. Si te queda linda, meña. Ya quiero ver. Se te ve ahora. Unita te queda. Y después de un pelo le va a encontrar que el baño es bien ocupado. Ajá. No sé de quién habla. 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 Pero el original es que las bichas te dicen. Mira cómo me queda. Ajá. Ah, cabal. Mira a Lilo le decía. Los cinco de Armando. Ay, qué lindo este ve. Gracias, hermano. No sé de quién habla. ¿Cuántos segundos de Armando? No, ve. Uno, dos, tres, Armando. Ay, papi. Aquí estoy para ti, goloso. Ajá. Uno, dos, tres. A mí no se me da eso. Ajá. Uno, dos, tres. Los cinco. Los cinco segundos de Camarón. Ay, papi me apusiste. ah y bueno entonces la próxima y maricón ya digo la próxima tamaleada el próximo año qué bonito de cuando vengan a visitarnos a eso va a encontrar ya de noche alumbrado por acá pero como no está el gordo y allá falta una por ahorita porque tenemos que expandirnos para el primero tenemos que expandirnos para allá y después de limpiar y toda la cosa pero si es que el área que ocupamos esta vez y un poquito ahí en la casita eso sí también pero ya quedó chido gracias te llame gracias se le buscó su gato porque me agarró como tres veces la corriente estábamos al día papá y lo bonito ahí ya le dieron otros cinco segundos adelantado a los cinco segundos también ponía cuando levantaron el coláguila por eso no estaba malo pues cuando está bañando uno a veces bien raro y cuando te echas a recoger el jabón con el cárcel bueno según está el jabón aquí se me cayó el jabón a propósito te peligra la patria bueno entonces esperamos que se hayan divertido con la tamaleada y las loteadas y recuerden en facebook seguirnos compartir con sus amigos y en youtube también suscribirse al canal y compartir también con sus amigos en youtube así es así es así así y que y que los que pasaron con mano y si en youtube ahí son declaraciones de youtube que pensamos que era canal y y y y y que querían hacia la vida como no tenemos pruebas que cambian las cosas y la norma con el sapo qué lindo